¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Mariana Buker y en el día de hoy estoy muy contenta porque les traigo, si te gustó este libro, te gustará este otro. Es un video que me llevan pidiendo bastante, así que pensé en 5 recomendaciones, bueno van a ser 10 porque si te digo, si te gustó este libro te podría gustar este, pero si tú leíste este, pues resulta que es este otro libro para ti. Así que pues espero que les guste este video y esta dinámica y yo estoy muy emocionada, ya tengo aquí a mi derecha los 10 libros que les voy a andar recomendando en el video de hoy. Si no quedó claro, no se preocupen, va a quedar más claro a lo largo de la marcha de este video, pero ahora sí, comencemos. Si te gustó, From Look Up With Love de Mariana Zapata, que esta historia nos viene contando la de Jazmín y la de Iván, que ellos crecieron siempre queriendo ser como los mejores patinadores sobre hielo y se han esforzado muchísimo por serlo, pero ellos no se caen precisamente bien. De hecho, esta Jazmín lo odia y a este Iván también a ella, entonces es como una repulsión mutua, pero un día por azar en el destino van a terminar siendo compañeros durante un año y obviamente van a tener que dejar todo eso atrás o por lo menos fingir que no se odian porque pues la química entre los patinistas o los que hacen patinaje tiene que ser bastante creíble por el juzgado porque hay varios puntos que se hacen mediante eso, entonces ellos te van a tener que esforzar mucho y pues obviamente el amor se va a ir dando poco a poco porque es un libro slow burn porque Mariana Zapata es conocida por ello. Así que si te gusta este libro, que por cierto es uno de mis favoritos, te puede llegar a gustar este otro. Te gustará el libro de Tan Solo Un Segundo de Mergimias S. Mackenzie, que este libro nos viene contando la historia de Hannah que por algo ella perdió a su compañero de patinaje, y es por eso que un día le ofrecen que tiene que ser la compañera de Mikael, que él es uno muy conocido y muy prestigioso de Rusia, algo más que tienen en común Mikael y Iván que los dos tienen procedencia de Rusia y pues ellos van a terminar siendo compañeros también y creo que también viven bajo el mismo techo y pues también se empieza a desarrollar su amor de una manera un poco lenta. Pero los dos el tema central siempre es el patinaje sobre hielo, este libro está originalmente escrito en español y pues siento que les podría gustar porque no es un libro tan conocido y a mí me gustó mucho cuando lo leí hace muchísimos años. Si te gustó el libro de esposa de mi jefe de Roxana Aguirre, que pues ya sabemos que esta historia salió de Wattpad, es bastante conocida. Yo no la tengo en mi librero porque yo la escuché en su formato audio libro, que nos viene contando la historia de nuestros protagonistas que ella termina siendo secretaria de él, pero ella no pensaba conseguir ese trabajo. De hecho pensaba que la iban a mandar a comer espárragos, pero resulta que sí les llamó la atención y la marcaron y le dijeron que tenía el trabajo, así que ella comienza. Pero lo que no sabe es que poco tiempo después su jefe le va a proponer lo impensable. Tienen que casarse porque si no él va a perder el control de su empresa porque su papá lo va a dejar a manos de su hermano, porque como que a su papá no le gusta que su hijo, el que está llevando las riendas del negocio, no tenga una vida estable y siempre esté de un lado para otro. Así que vos vas a tener que fingir que se van a casar, ¿no? Y pues este libro me gustó muchísimo, se me hizo súper entretenido y si te gustó ese libro de Wattpad te podría llegar a gustar este. Que vendría siendo el libro de The Wall of Winnipeg de Mariana Zapata porque también lo que se parece es que ella también trabajaba para él y también terminaron haciendo el matrimonio arreglado y pues obviamente se conocían bastante bien, las dos protagonistas conocían bastante bien a sus jefes y pues muchas cosas más. Y pues este libro también nos cuenta la historia de Vanessa, que ella es la asistente personal de un jugador de fútbol americano muy conocido de una línea receptiva de un equipo de creo que de Texas. Ella quiere renunciar porque quiere seguir sus sueños, pero un día, tiempo después de que ella renuncia, la busca a Aiden para decirle que tiene que regresar, pero ella no quiere y le termina haciendo la propuesta impensable de que se tienen que terminar casando. Le hace una oferta que no puede rechazar y pues terminan pues casándose, viviendo bajo el mismo techo y tiene muchos otros clichés que saben que este es uno de mis libros favoritos y pues estos dos libros tienen muchísimas similitudes. Y siento que lo podrían disfrutar bastante. Por otro lado, si te gustó el libro de A Very Large Expense of Sea de Tahereh Mafi o en español, Al Otro Lado del Océano, que es una historia que se desarrolla después del 9 de septiembre, que ya sabemos que fue un atentado contra las Torres Gemelas. Ese día murió muchísima gente y se culparon a la comunidad musulmana de este atentado y pues obviamente después de eso se hizo una islamofobia muy fuerte y pues todos los musulmanes sufrieron mucho las consecuencias de ese acto con racismo y pues con malos tratos, con desplantes, con golpes y muchas cosas más. Y pues este libro nos cuenta pues esa historia de una chica después del 9 de del 9-11, después de ese atentado, como ella decide seguir adelante mientras se enamora. Pero el chico del que se enamora, que se llama Ocean, él no le importa que sea musulmana, de hecho él siente como una atracción hacia ella, pero obviamente están los prejuicios de la sociedad. Y pues si te gustó ese, te vendría gustando de la misma autora, An Emotion of Great Delight, que también la protagonista nos cuenta su perspectiva después del 9-11, después de este atentado tan horrorífico. Ella también tenía que sufrir las consecuencias del racismo, pero no sólo eso, sino que su hermano un día pues falleció y cómo tiene que lidiar ella con pues con esta vida que le tocó, con los desplantes de la sociedad, con un papá enfermo, una mamá en depresión y una hermana que no sabe qué hacer con sus sentimientos y pues ella que se siente que cada vez pierde más las esperanzas. Y pues estos dos libros pues se desarrollan en el 9-11 y siento que si te gustó este libro, te puede llegar a gustar este otro. Por otro lado, si te gustó Hush Hush de Becca Fitzpatrick, que pues ya sabemos que nos viene contando la historia de esta Nora, que un día está en la escuela y pues llega un ángel caído bastante egocéntrico, que se le conoce como Patch, a pues irrumpir su mundo y pues básicamente pues ya todo el mundo sabe de qué se trata, que es la historia de este ángel caído, que cómo va a proteger a Nora y pues pasan muchas cosas porque hay como una guerra, hay ciertos plotis en la historia. Yo ya no me acuerdo mucho de este libro, pero lo saqué porque me dijeron que una reseña que hice de otro libro me dijeron que les recordaba mucho a Hush Hush. Entonces yo dije, si te gusta Hush Hush de lo que te impactó en su época, te podría llegar a gustar Ember of Night de Molly Ellie porque también está esta chica que ella es la clave para detener una guerra entre el cielo y el infierno y mandan a alguien a matarla, pero obviamente él se enamora de ella y va a terminar luchando contra todas las personas que intenten ponerle una mano encima. Es bastante bonito, bastante adictivo, a mí me gustó muchísimo y pues estos dos libros tienen como esa similitud de que si la tocas te mato, luego también pues las dos protagonistas son como las claves para detener ciertas guerras, mandan a dos personajes a desaparecerlas, pero resulta que se enamoran de ellas y no pueden hacerlo y terminan protegiéndola. Y ya por último, si te gustó el libro de Anhelo de Tracy Wolfe, que saben que es uno de mis libros favoritos, que pues ya saben que este libro hay muchísimas criaturas paranormales, vampiros, brujas, hombres lobo, etc. Nos cuenta la historia de Grace que acaba de perder a sus papás en un accidente automovilístico y por eso se va a vivir con su tío Alaska y comienza a ir a las clases de ahí porque él es director de una escuela que se llama Katmir y pues ella empieza a asistir a las clases ahí común y corriente. Lo que no sabe es que está compartiendo clases con criaturas paranormales y lo va a tener que descubrir poco a poco y es un libro bastante bueno, bastante adictivo, es gordito, pero merece muchísimo la pena. Yo saben que yo soy la más fan, pero obviamente les digo, si te gustó Anhelo, te va a gustar este otro. Te podría llegar a gustar el de The Sangre y Ceniza de Jennifer L. Armentrol por estos matices paranormales y porque también aquí hay unas criaturas que también chupan sangre, que también son importantes al mismo nivel que el de Anhelo, pero en esta historia nos viene contando la historia de Poppy, que ella es la doncella, la elegida en este mundo de fantasía como para servir a los dioses de este mundo, pero hay gente que está en contra de que ella exista y es por eso que han intentado matarla muchas veces, es por eso que ella tiene también una cicatriz en la cara y un día cuando alguien la intenta matar, terminan matando a su guardaespaldas y es por eso que se lo tienen que cambiar y le ponen al nuevo que acaba de llegar a este castillo, que vendría siendo Hawk, el amor de mi vida también, y él termina protegiéndola a ella, le hace un juramento y pues sí, es como todo este mundo de fantasía, cómo se van desarrollando los plot twists, tiene spice, el libro es bastante bueno, bastante adictivo y pues las matices que se parece muchísimo a Anhelo es que pues los dos son como un poquito más oscuros, es como de sus criaturas paranormales, la construcción del mundo es increíble y pues siento que si te gustó a Anhelo, pues sí te podría llegar a gustar The Sangre y Ceniza, que este libro también lo disfruté muchísimo y de hecho me urge seguir leyendo las demás partes que están aquí. Y pues bueno chicos, eso ha sido todo por el vídeo de hoy, díganme qué les pareció en los comentarios, también si digan de que si te gustó este libro te podría gustar este otro o incluso de estos mismos que puse como por ejemplo The Sangre y Ceniza, si les gustó este libro les podrían llegar a gustar este otro, también déjenlo aquí abajito en los comentarios, estos fueron los que se me ocurrieron a mí por lo que yo sé lo que tratan y por lo que yo relacioné, pero cada persona lo puede relacionar de una manera diferente, así que déjenlo aquí abajito en los comentarios y también si ya le dieron alguna oportunidad a estos libros, también déjenme qué les pareció, si les gustaron o no les gustaron. También les recuerdo que en la cajita de la descripción les dejo mis enlaces a todas mis redes sociales que estoy activa en Facebook, en Goodreads, en TikTok, en Instagram, en Twitter y ahora en Wattpad y en Twitch y en cada red social hago siempre contenido sobre libros. También si les gustó el vídeo no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal que subo vídeos todos los sábados y de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo y así no se pierdan de nada. Y les recuerdo que estoy escribiendo mi novela en Wattpad que se llama Hasta Donde Suene Mi Voz, que nos viene contando la historia de Sofía que ella acaba de perder a su hermana, entonces tiene que encontrar como estas nuevas ganas de querer seguir adelante y sabe que quedarse en su casa con este dolor no es la respuesta correcta y es por eso que decide irse de México y tomar nuevos aires y se va a Galway, Irlanda. Y por otro lado tenemos a Marcus, que él es un cantante británico que la está rompiendo pero apenas está emergiendo, pero por la presión social de la disquera, de su padre que es su manager y de sí mismo pierde las ganas de escribir música y es por eso que decide tomarse unas vacaciones y también se va a Galway, Irlanda para estar cerca de su casa por si llegara a pasar cualquier cosa y nuestros protagonistas se conocen en un aeropuerto y terminan viviendo bajo el mismo techo en una nueva ciudad. Espero que les pueda dar una oportunidad si les llamó la atención, se los voy a dejar aquí abajito en la descripción para que vayan a leerlo a quien le interese. Y ahora sí chicos, no me queda más que decirles que nos vemos el siguiente sábado y que muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Nos vemos el próximo sábado, hasta luego. Bye! Bye!